Un libro en un minuto. La socióloga Maristela Svampa es una reconocida militante ambientalista crítica del fracking, la megaminería y de la civilización agropecuaria ligada a los agroquímicos o agrotóxicos, palabra que ya se impuso en el léxico cotidiano. En octubre de 2018 publicó el libro Chacra 51 sobre una experiencia personal sorpresiva. Nacida en Río Negro, Svampa se crió en la chacra de su abuelo y de su padre, en la localidad de Allen, bastión del cultivo de frutas en el país. Sin embargo, de repente, en el año 2011 apareció en el lugar donde crecían peras y manzanas una torre petrolera. Chacra 51 fue publicado por la editorial sudamericana, ya bajo la responsabilidad de la multinacional Penguin Random House, y el texto cruza el ensayo biográfico con la denuncia ambiental, a lo largo de 256 páginas. Un texto en primera persona, en tiempos de debates profundos, sobre la nueva concepción del progreso, el crecimiento económico y la defensa del medio ambiente. Un libro en un minuto.